Hola gente bonita de YouTube, bueno pues el día de hoy traemos a una invitada muy especial, es una mujer con una gran fuerza, una gran personalidad y pues bueno, está muy interesante su caso, les invito a que vean el video completo porque vamos a hablar de temas muy interesantes el día de hoy y ella es la primera estigmatizada mexicana y pues bueno, te damos la bienvenida Elizabeth Sánchez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios mi vida, aquí ya sabes, dándole a la vida, dándole a la espiritualidad, a la paz, al amor, a la fe, sí, a la fraternidad, es muy importante en esos tiempos y al amor al prójimo, sí, ama como dijo el Cristo, ama a tu prójimo como a ti mismo y así debe ser, ya es tiempo, tiempo, claro que sí. Bueno pues, muy bien, así es Elizabeth y bueno, recapitulando un poquito de tu historia, a ti te fueron dados los estigmas, recordando bueno que los estigmas son marcas, se te fueron dados un día 26 de mayo del 2003, justamente ayer cumpliste 19 años, 19 años, así es, y como si nada, tranquilamente, en casa con los hijos, aquí, feliz. Súper, entonces estás de manteles largos. No, fíjate que eso va a ser mañana, sí, cuando venga mi otro hijo, entonces sí vamos a hacer manteles largos, no se pudo porque falta un hijo que trabaja, entonces yo los quiero a todos, sí, claro. Lo quiero a todos juntos, es lo principal, mis hijos, sí, es, esto se mueve, es lo que te da vida, es lo que te da existencia, es lo que te da amor, aunque pelees con ellos, aunque los regañes, aunque les digas esto, loto, está bien, está mal, lo sigues amando con todas tus fuerzas, sí, que es lo principal dentro de una familia, sí, y dentro de una madre e hijos, porque pues papá ya se fue, papá se fue a descansar, papá está en las moradas del Cristo, lo extrañamos, llegamos a hablar de él, pero bien bonito, así, a gusto, sin llorar, sin decir, ay, no, 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 porque vamos a dejarlo descansar, ¿verdad? Fue un buen hombre, como padre, como un esposo, como un trabajador, fue como una hormiguita, ¿sí? Iba, trabajaba, venía, nos dio todo, todo, así es que no podemos decir, ay, no, fue un hombre así, no, 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 todo lo contrario, ¿sí? Yo fui inmensamente feliz con él. Sí, 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 y divertido también, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Pláticas que también le gustaba dar. Sí. Me encantaba estudiar. Sí. Sí. Él estudiaba y daba sus pláticas, me decía, da la tuya, pero yo voy a dar la mía, decía, la decía, ok, ok, sí, da la tuya, pero después. Sí, yo lo mío, ¿no? Sí, igualito. Sí. Pues, mira, el tema, este, ahora sí de lo que te, de lo que te sucedió hace 19 años, antes de, pues, de entrar en materia bien de lo que es ese tema, este, tú desde pequeña ya tenías como que ciertas habilidades, ¿no? Ciertos dones. Sí. Pero desde niña. Pero yo no sabía qué eran dones, que eran habilidades. Mi abuela era la que quedaba sorprendida, que me decía, mira, hija, tú sigue adelante, está bien, no te espantes, ¿sí? Tú lo vas a saber cuando seas mayor, cuando crezcas. Porque sí, fíjate, desde muy pequeña, ¿sí? Yo me acuerdo que había, donde yo vivía, porque yo vivía en una vecindad, en la colonia Guerrero, este, una señora que se llamaba Nete, tenía muchos hijos, muchos hijos, y cada vez que nacía uno, iba y me llamaba, me mandaba a llamar, me decía, tócalo, pésalo, abrázalo, ¿se va a quedar? Y le decía, ¿cómo que se va a quedar? ¿se va a quedar? Le decía, no, él se quiere ir. Y moría. O decía, sí, sí, se va a quedar. Sí, se va. Pero era así, cuestión de niña, ¿me entiendes? Sí. Entonces, era una mujer que parecía conejita, que tenía hijos tras hijos, tras hijos. Me fascinaba porque tenía unos hijos muy bonitos. y de ahí llegaron a suceder varias cosas. Éramos, este, yo soy espiritual. Me gusta ir a la iglesia. Sí, no te lo voy a negar. Me gusta a veces tomar mi hostia, pero yo me confieso aquí en mi altar, mi padre, el altísimo, el calma casmón, el anciano de días, ¿sí? El padre azul. Con él me confieso. Y voy y tomo mi hostia, ¿sí? Entonces, he estado, por ejemplo, estuve hace poco en Taxco, ¿sí? Estuve viviendo un rato. Entonces, ahí está precioso el lugar, precioso. Sus iglesias son, entre comillas, muy católicos, pero también muy pachangueros. Este, pues, es que Taxco es, es, viven de la plata y de, y turismo, ¿ves? Sí, claro. No hay de otra. Entonces, este, me gusta mucho, por ejemplo, ir a Santa Prisca y ya ves toda revestida de oro y hacen unas misas muy hermosas y me gusta estar ahí, ¿sí? Tomo mi hostia, pero antes ya me confesé. O a veces digo, no, hoy no me toca tomar hostia. Hoy me toca hacer hostia. Entonces, ha sido una vida muy, muy ajetreosa porque también he salido mucho. Ya ves que estuve con la, con la doctora Bozo allá en Los Ángeles. Me mandó a llamar. Es, vinieron History National, este, Daniel Muñoz, este, bueno, tú sabes, tú lo sabes, tú lo viviste. Daniel ya estuvo aquí en el canal. Lo entrevisté también. Un saludo a Daniel. A mi Dani. Sí, estuvo, estuvo aquí. Y de hecho, sí, eso es algo muy importante porque a ti, pues, te hicieron, este, bueno, ¿quién no te estudió? ¿No? ¿Quién no te sacó sangre? Me quitaron costra, me metieron el dedo ahí, ya sabes, en la manita, en la manita, en la manita. Aclaramos. Aclar. De la frente, este, te quitaban, no, hace un tiro de biopsia, ¿no? Donde estaba el hoyito, te quitaban, este, me recuerdo que eso fui en National, el doctor, este. Discovery también, ¿no? Discovery también, sí. History Discovery National. Y después se dejaron venir los de aquí porque me decían, ¿y nosotros qué? ¿Cuándo? Los de México, ¿cuánto? Entonces le dije, uy, pues déjense venir. Aquí estoy, este, a su servicio, como ahorita contigo, siempre. Gracias. Este, pregunten lo que quieran. Sí, sí, tuve una niñez, una infancia muy hermosa, en serio, muy hermosa. Dentro de esa hermosura, yo veía la bici, entidad. Ya la veía, pero yo no sabía que era mami, porque me decía que era mami. Entonces, esa mami, recuerdo que una vez, en casa de mi tía María, tenía, híjole, un jardín de puras rosas y flores. Y nos metíamos mi, mi prima y yo, Fátima, que ya murió. Y veíamos una señora sentada en la banquita que estaba ahí. Y nos daba risa, jugábamos, ¿sí? Y nos queríamos acercar y nos regresamos. Y nos queríamos, total que nunca nos acercó. Pero olía muy bonito, aparte de las coles, flores, tenía otro aroma. ¿Sí? Muy especial. Entonces, ella murió, fíjate. Se fue mi, mi Fátima, Fátima, muy joven, muy joven. Pero ella también la vio, ella también me dijo, oye, me decía, estaba muy chiquita, es la mami. Le decía, ¿cuál mami? Es mami. La mamá de Jesús. Le decía, no, mano, está así. Ven, asómate, vuelve. Cuando te asomas, vuelve. Y sí, bueno, nos acercábamos. Y luego ya nos llamaba la tía. Le decía, ¿a dónde vamos a estas niñas que ya se metieron en el jardín que no deben? Y vámonos para afuera. Y les platicábamos. Y mi tía María decía, ahí están locas. Pero mi abuela me decía, a ver, a ver, a ver, explícame. Y ya le explicábamos a papi y yo. Decía, ay, Madre Santísima, dice mi abuela. Es la misma madre de Dios, de Jesús. Le decía, ¿y qué quiere con nosotros? Ya lo verás en un futuro, me decía. Ya lo verás. La abuela, bien sabia. No, no, la abuela, no, la abuela, híjole, soldadera, esposa de un general, mamá de un Cuco Sánchez, Refugio Sánchez, y de un Enrique Sánchez. Entonces, mi papá era güero, 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 de ojos azules. Y mi tío era como mi abuela, moreno, moreno. Ajá. Pero guapo, 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 guapo los dos. Entonces, desde ahí, sí, a varias de mis primas me han dicho, tú desde chica traías algo. Ya traías algo. ¿Sí? Entonces, pues yo ese de traía algo, yo decía, espérame, pero que traía. Yo lo veía, yo decía, bueno, yo dormía abajo de mis armadas con mis estampitas que me gustaban, ¿sí? Ajá. Ahí tenía colgada a la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Y a Jesús, ¿sí? Puta militera. Entonces, sí, no era igual a mis hermanas. Ajá. Era más, como decía mi mamá, es que eres más espiritual. Ajá. Te llamaba mal. Ajá. Lo divino, decía mi mamá. Ajá. Sí, sí, me gusta. Me encanta. Me levantaba a las siete de la mañana para ir a mi misa de las siete con mi catequista. Ajá. Y, este, íbamos a misa, la hostia, y a veces misas largas y eternas de cuando era uno más chica, pero me encantaba. Sí. Y me sentía yo muy feliz, muy a gusto. Y a veces yo veía que la, yo le digo la mami, mi mamá, que es nuestra señora, mis respetos. Eh, cómo movía sus ojos, abría y cerraba sus ojos. Yo decía, no, es que tengo sueño. Te juro que sí. Y no le decía a nadie, eh, me lo guardaba para mí. Bueno, es que tengo sueño, yo creo que sí. Pero ella llegaba y le platicaba, ¿a quién? A la abuela. Y me decía, mi hija, ella está contigo. Y hasta ahorita está conmigo. Claro. Y hasta a mí, Jesús, mi Madre Santísima, María de Guadalupe, está el Arcángel Miguel, Gabriel, Rafael Uriel, y siempre alabando y amando al Altísimo. Sí, claro. Y, bueno, entonces creces dentro de una como, ¿cómo se dijeran? Pues información católica, ¿no? Pues como comúnmente la mayoría, este. Sí, sí. Ajá. Pero poco a poco vas creciendo. Y te vas dando cuenta de varios errores de la iglesia. Ajá. Y dices, no, me gusta. Si tengo mi altar, aquí está, con mi Virgen Rosa Mística, que me da aceite. Ajá. Que empecé a darme aceite, y es el que doy a mis enfermos, ¿sí? Les doy su veladora, su aceite. A veces me encanta traer a mi San Benito, ¿sí? Ve. Ajá. Sí. Aquí está mi San Benito. Ajá. Entonces, está bien, San Benito es exorcista, porque ahora hago exorcismos, limpio casas, doy sanaciones, competiciones. Estudio un poco de canotología, ayudó a mucha gente cuando alguien va a partir. Imagínate, una vez me llegó un hombre con su mujer en los brazos, agonizando, que para que le ayudara a salir y le diera una vela. Aquí en este sillón que está junto a mí, aquí me la acostó y dije, pero espérame, y no, oiga, oiga, ¿qué le pasa? O sea, ella me lo pidió. Ajá. Y al otro día en la mañana se fue, partió ella. Y así me han sucedido varias cosas, este, para mí, para mí todavía, todavía extrañas, benditas. Ajá, ¿cómo te diré? Pues sorprendentes, ¿no? Sorprendentes, sí, que digo, ¿por qué yo? ¿Y yo qué soy? ¿Y yo quién soy? Soy una mujer, soy una madre de casa, tengo hijos, ¿sí? Entonces, salgo a veces a tomar mi café, a veces que me salía con mis hermanas, este, ¿qué vamos a bailar? Sí, sí, las acompañaba, me acompañaba nada más a cuidar, ¿sí? Ajá. A cuidar chamones, ¿no? No a bailar. Mamá. Su mecha, ¿no? Sí. Ay, me la encargaba la mamá, ya sabes. Sí, sí, sí. Entonces, pues así es una vida muy, muy hermosa, pero muy, muy, mucho, mucho, mucho trabajo espiritual. Y aparte de eso, este, regresándonos un poquito a lo que comentábamos de la, pues de la misma iglesia, ¿no? O sea, tú siendo, pues, como católica, por así, por así decirlo, tienes dentro de la misma iglesia detractores. O sea, como que no, ¿no? Y entonces está toda esta controversia de que este tema de los estigmas es bien controversial, ¿no? Ay, sí. Le salta muchísimo, salta muchísimo en lo que es, pues, la, pues, la iglesia, ¿no? La, las doctrinas. Entonces, sí quería como que nos explicaras un poquito más eso, porque sí llega incluso hasta, como te dijera, como hasta ser este confuso por tantas cosas que dicen. Por ejemplo, hablando en tu caso personal, yo sé que, pues, bueno, hay más estigmatizados, pero, pues, ahora sí que hablando desde tu experiencia, tus vivencias, para empezar, no eras monja. No, ni de ser. Entonces, o sea, completamente rompes como que ciertos esquemas de lo que viene siendo un estigmatizado. ¿Por qué? Porque por lo regular, que es el sacerdote, que es la monjita, que es el, o el bien religioso, entonces, hay una como institución arriba de ellos que, pues, los encierra, controla de alguna manera si salen o no salen, si hablan o no hablan. Y en tu caso, pues, una mujer libre. Entonces, brinca mucho en las creencias de la gente, ¿no? En la historia, gracias a Dios, vino Mario Martínez, y él venía del Vaticano para estudiarlo. Por eso a mí el Vaticano no me ha molestado. Por eso el Vaticano no me ha mandado llamar como a otros estigmatizados. Por eso el Vaticano no me ha molestado, ni yo a ellos, yo los respeto y ellos me respetan. Por eso, porque vino este hombre, luego me escribí y me decía, ayúdame, Eli, porque fíjate que Padre Pío lo quieren echar para abajo, no lo quieren poner en su urna para que lo leven a ser santo, con oración. Luego me escribí a él, sí, cómo no, vamos a orar, pero los dos. Entonces, pues, ya le pusieron en su urna, ya sabe dónde debe estar, ¿sí? No, y desde hace cuantos años que pasó lo de Padre Pío, y era gente bien de la iglesia y muy devoto y muy obediente y muy fiel, siempre muy obediente a él, ¿no? Y cuánto tiempo, tantos años después, para lo que dices tú, ¿no? Sí, sí, fueron muchos, muchos años, sí, fue, pues, sí fue un santo porque él se dedicó fielmente a su, a su devoción, a su iglesia, pero también, este, él decía, no sé si has visto su película, ¿verdad? Este dinero lo estoy juntando para hacer mi hospital, ¿sí? Ah, sí, las oraciones. No le voy a dar nada al Vaticano, ¿sí? Ni al obispo, ni a nadie, ¿sí? Este es para mi hospital y punto. Y nadie le saca un centavo, ¿eh? Nadie. No, también tenía un carácter bien... Bien fuerte, pero bien, pero dentro de ese... Porque yo tengo mi carácter fuerte. ¿A poco? Dentro de ese... Mentiras aquí en el canal, ¿no? No, sí, sí. Y entonces él logró lo que quería. Claro. Como muchos, como muchos tenemos que lograr y hemos logrado lo que queremos espiritualmente, ¿sí? Claro. Claro que tienes que tener también material, ¿verdad? Este dinero para comer, para vivir, para vestir, para sobrevivir. Ese era otro punto de las ideas que como que luego, ¡pum! Como que chocan, ¿no? Como que chocan, ¡pum! Como esta mujer estigmatizada me va a cobrar por una sanación, por limpiar mi casa, pero como que no. Tenemos que cerrar el círculo, amigos, ¿sí? O también el del infinito, oír y venir. ¿Cómo está? Fíjate que era algo que... Y no solo te pasa a ti, o sea, hay mucha gente que si haces algún trabajo como energético, es de que, ¡ay! Pero pues ustedes son el canal, ustedes, o sea, como que... Pues no es de ustedes, es prestado, sí, pero... Pues debe de haber ese, ese como intercambio, ¿no? Porque pues dedicas tiempo, ¿no? Digo, también algo justo, ¿no? Pero pues es ese intercambio de tiempo. Dedicas tu energía. Dedicas tu oración todas las noches. Tiempo. Pues tiempo, ¿no? Que estás dedicando a cierta circunstancia, ¿no? A ciertas personas que lo que está pasando, como este niño que vino con Lucemia a casa hace muchos años, y se sanó. Y los doctores ya le habían dicho a la mamá que ya, hasta ahí se iba. Vino. ¿Cuántas les hice sanaciones? Seis se parecen. Y una me dijo, me empujó, me dijo, y dijo a su mamá, ¿qué te pasa? Es que oí la voz de Dios, mamá. ¿Sí? Y el niño ahí sigue. Es un joven, como tu hijo. ¡Ay, qué bueno! Precioso, sí, precioso él. Está muy bien. Y así han suscitado casos. Ha habido gente donde vas a dar una conferencia al área libre, si tú quieres. ¿Qué te dan? Te agarran y se forman, te dan un abrazo. ¿Y qué te dan 20 pesos? ¿Qué te dan 50? ¿Qué te dan 30? ¿Qué te dan 80? Pero hay unos que te dan 1,000, que te dan 2,000. Y dices, ay, no, pero es que, señora, señora, por favor, vence. ¿Sí? Usted, vence porque nos da su tiempo, su energía y su amor. Entonces, mira, yo, callada, ¿sí? Sí, pues sí, aceptarlo, ¿no? Y agradecer también porque ese dinero también fue ganado con el fruto de su esfuerzo, su trabajo. Y así todos, como dices, sigue circulando, ¿no? Bueno, esa era otra de las cosas que como que a la gente le causa, yo veo que mucho, como que un poco de conflicto, incluso hasta enfado, ¿no? Es que a la gente todavía no le ha caído el 20, no le ha caído el 20, que es una persona espiritual, que es una persona sanadora, que es una persona que se dedica al 100% a ayudar a ellos, a todos, ¿sí? Porque luego ellos caen también y vienen, en algún momento, en este tren de la vida, ¿sí? Entonces tienen que saber, yo les he dicho, tú trabajas, sí, das tu tiempo, sí, te pagan, sí, igualito yo. Exacto, es un trabajo. Ajá, y yo porque soy espiritual, no, discúlpame, estás mal, porque es una labor espiritual, pero al fin y al cabo, es una labor, ¿sí? Y tengo que pedir mi donativo, y aparte yo les doy, ¿sí? Yo que agarro y les doy. Allá ando tejiendo, van a tejer sus brazalatitos con San Benito en rojo, allá ando comprando mis veladoras, ¿sí? Con el aceite de la Virgen, allá ando juntando su aceite de mi mami para ellos, comprando los frasquitos para llenárselos. Sí, claro. Es que no es nada más, toma. Sí, nada más, ven, te pongo las manos y órale, el que sigue, ¿no? El que sigue. Sí, el que sigue, ¿no? Esa es una, bueno, era una de las cosas, otra de las cosas que también como que es tema. Y me regañaba mucho Daniel Muñoz, me decía, ¿cómo que no cobras? Ajá. Y me iba a visitar el dañelón con su esposa. Entonces, él es el que me regañaba tanto. Entonces, ya me cayó el 20. Sí, porque hasta ahora tú, digo, porque no te enriqueciste con eso, o sea, no, te compraste una mansión, lucraste con el dinero y donativo. Ajá. Sí, aquí está, mira, mi casa sigue siendo la misma. Aquí no, aquí no hay riqueza. Ahí está mi altar. Sí, sí, sí. Sí, porque al final de cuentas lo del día a día, ¿no? Igual tu botellita de agua porque ya te dio sed, pues cosas comunes, ¿no? Y tengo que comer, oye, mi pollito, o a veces, este, como dice, mi barbacoa, ¿sí? Claro que no exagero, porque tampoco quiero ponerme. Ajá. Esa es que está. Ah, ahorita. Es que está bien. Ahorita que mencionas lo de la barbacoa, eso es otro asunto, ¿no? Porque luego. La carne. A la carne. Ah, su mente. ¿Y qué comió Jesús? ¿No, carnero? Ajá. ¿Eh? Sí. Por el amor de Dios. Es que. ¿No tomó vino en las bodas de Canán? Por el amor de Dios. Puf. Es lo que le dice. El vinito. Ay, sí, ya pretexto de uno, ¿no? El vino. Ay, sí. Anda, no es pretexto. No es pretexto. Es un gusto. ¿Sí? Cuando se puede, no siempre, ¿eh? Sí, claro. No siempre. No siempre. Por ejemplo, si mañana viene mi hijo, ¿sí? Ok, va. Tómate una cerveza. Bueno, va. Te hay un buen vino tinto, va. Nos los tomamos, va. No, aparte es para el festejo de los 19 años. ¿Cómo no? Hay que echar la casa por la ventana. 19, Dios bendito. ¿Se dice fácil? Bueno, pero así es, mi querida amiga, preciosísima mujer. Y, bueno, eso de la carne, pues ya, ¿no? Porque, pues sí. Ay, es que como, ¿no? Pero, es que como que, perdón. O sea, lo que iba es de que, como que, no ven que, pues, eres también una persona. Sí te dieron un plus al, por algo te dieron ese regalo que fueron los, los estigmas, pero también eres persona. Y por ser persona no te quita tampoco esa parte de, pues sí, del, del regalo que te dieron, ¿no? Al final de cuentas, vives aquí. Así es. Estoy aquí y ahora y soy terrenal. No soy ningún angelito, este, ni, este, ni ando volando por los cielos, ¿no? Estoy aquí y ahora, en esta tierra, ¿sí? Pisando fuerte, trabajando fuerte, echándole como las guerreras mucha fuerza, ¿sí? Porque es muy importante, pero con mucho amor, con mucho amor, de veras. Porque si no lo haces con amor, no, no da ningún resultado. Y otra cosa, también que se ve ahí como que, como que las preguntillas, ¿no? Que se hacen, la localización de las heridas, que sí, que en las muñecas, que sí, que aquí. Para que vean, que vean, National Geographic, ahí hicieron un estudio bien bonito, ¿sí? Me encantaría que lo vieran. Yo tengo aquí también los discos. Entonces, ¿cómo hicieron la prueba de que si hubiera sido acá, sí, donde están las muñecas, hubiera sido un desgarramiento tremendo? En las manos, a él lo amarraron y le clavaron sus manitas. Era lo que hacían antes, que se amarraban, ¿sí? Y los clavaban. A unos. Sí. Porque los que estuvieron asuntados nomás lo amarraron. Pero a él, por ser el que se creía el rey de, de reyes de ahí, ya ves que, bueno, ya fue, ya pasó, él ya está bien, ahí arriba. Entonces, este, no, porque a veces fuera película y sigo sufriendo, ¿no creas? Sí, no, sí, como no. No, 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 en serio. Entonces, pero digo yo, fue en las palmas, fue en las palmas, ¿sí? Fue algo para él tremendo, aparte de los azotes, porque sí lo azotaron. La cruz, imagínate cuánto pesaba, ¿sí? No, y aparte, y aparte Jesús, ajá, Jesús en su tiempo, pues, fue crucificado por hereje. Ajá. O sea, porque era algo diferente. Exactamente. Porque él era algo diferente, porque se decía, este, llamar el rey. Pero, pero él decía que él era el rey de, iba a ser rey de los cielos, no rey de la tierra. Ajá. Al fin y al cabo es rey de la tierra. Sí, claro. Y de los cielos, y más allá. Ajá. Híjole, tenemos gente preciosa, gente quien me vea, por favor, pónganse a leer. Yo les voy a recomendar, aparte de la Biblia, que le quitaron muchos libros, JJ Benítez. Ese hombre te habla con la pura verdad, ¿sí? Estoy recomendando, discúlpame. No, 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 está bien, está bien. Es que la gente no lee, a mí, se la pasa en el Face, se la pasa en la tele. Digo, agarro un buen libro, y esos buenísimos libros de JJ Benítez, explican todo, ¿sí? Sí. Yo digo la Biblia porque le quitaron muchos libros a la Biblia. Sí, también sabemos que está un poco manipulada por las traducciones, ¿no? A los, le fueron quitando palabras. Papa, tras, papa, tras, papa, tras, papa, tras, papa. Este no me gusta, este libro no me conviene, esto, qué sé yo. Mejor deja esto, y hay que ponerla más a cuatro, ¿sí? A ver, ¿quién fue? Juan, Pedro, ¿sí? ¿Quién más? A ver si recuerdas tú. Santiago. Andrés, ¿no? No. Ah, no. Pedro. Hay que leer. Pablo. Es que hay un buen, pero. Hay cuatro, hay cuatro nada más. Mateo, ¿no? ¿Qué te dicen? No. Mateo. Sí, Mateo. Ajá. Son los cuatro. Ajá. No me pongas más porque ni más. Y dentro del Antiguo Testamento, bueno, está este, está el Génesis, ¿no? Precioso. Y ahí ya hablaban de alguien que iba a venir, y era el Cristo Jesús, era Jesús, el hombre Cristo, ¿sí? ¿Quién? Cristo, pues, nos tenemos que justificar. Cristo es cuando llegas a los cielos, ¿sí? Llegas al Padre. Él llegó al Padre, entonces tenemos que pasar primero por el Hijo para llegar al Padre. ¿Sí? Sí. Llegamos de este planeta. Y aún aquí tenemos que estar con el Cristo y alabando al Padre. Y, y aparte también, este, siempre se asocia a, a Jesús, a fuerzas con la religión, ¿no? Cuando, pues, Jesús es un ser, o fue un ser, o es, completamente ajeno a las creencias limitantes. Completamente ajeno. ¿Por qué él no vino a ser como que una, pues, como una religión o algo así, únicamente enseñar todo lo que se puede lograr y todo lo que puedes trabajar, ¿no? A Pedro lo agarraron esas gentes porque Pedro quiere decir piedra. Entonces ya agarraron el Papa, ponemos a Pedro, para que vengan papas y ya se hagan las siglas sobre las iglesias, pocos. Entonces, pues, hay de tanto que hablar, de tanto que decir, de veras, sobre, pero léanse JJ Benítez, en serio. Ese libro, esos libros. Los de caballo de Troya, ¿no? Sí. Muy cercanos a lo que llegó a pasar sobre Jesús, el hombre, y Cristo, el Dios, ¿sí? Sí, claro. Yo puedo ser, Elizabeth es el estigmatizado a Cristo, cuando me eleve, cuando llegue al padre, no, voy a llegar al hijo, ¿sí? Para después llegar al padre, ¿sí? Sí. Es imposible llegar al padre. Sí, no, y aparte, digo, se supone que estamos, este, aprendiendo, y es lo que a mí me gusta de conocer a gente como tú, porque nos permitimos conocer que hay otras cosas, más allá del velo, más allá de lo que, de lo que ves comúnmente. Entonces, esto, estas charlas, así, por ejemplo, contigo, con otras personas que han estado aquí en el canal de otras habilidades que tienen, en fin, o sea, te, te permiten conocer y ver que hay algo más, hay algo más, y que sea lo que sea lo que, lo que te guste o te llame la atención, con tal de que te deje algo acá y te ayude como que a ver las cosas de otra manera, yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Es lo hermoso, hay que madurar, hay que madurar dentro de la espiritualidad, ¿sí? Sí, claro. Pero te, la mano de Jesús, el Cristo, de nuestra amada Virgen, María de Guadalupe, que tiene muchas vocaciones preciosas, porque pues se ha aparecido en varios países, ¿sí? Feina de la Paz, Rosa Mística, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, bueno, pues es que ella ha querido llegar a sus hijos, ¿sí? Claro. En todas partes, ¿no? Para dar, este, el mensaje, mira, el mensaje de Fátima, pues es que ya se dio. Dicen, es que dale un mensaje, va, métete por favor a mi Facebook, y ahí tengo, varios mensajes que llegué a recibir. Ahorita el mensaje, ¿sí? Es la unión de la familia, el amor, la fraternidad, la fe y la sabiduría. Oye, y si lo pensamos bien, familia, pues todos somos familia, ¿no? Todos. O sea, aunque tengamos creencias diferentes, en fin, hay algo que siempre nos va a unir que... Somos hermanos, amiga, eres mi hermana, ¿sí? Somos hermanos. Somos hermanos. Es lo que no entiende mucha gente. Sí. Que todavía, ya estamos, ya pasamos a otra era, y seguimos en las mismas, le digo, ay, señor, ya ven, ¿no? Por favor, te tardas mucho. Y otra cuestión, ¿no? O sea, es que, bueno, a raíz también, obviamente, de todas estas escrituras de las que estábamos hablando, ¿verdad? Como lo es la Biblia y todo eso que decimos de las modificaciones, en fin. Ahí viene mucho que para estos tiempos, ¿no? Que los falsos profetas, entonces, era lo que venías diciendo tú. O sea, si nos ponemos a escudriñar, a investigar, yo creo que va a llegar un momento en el que vamos a tener ese como discernimiento en el que, a ver, pero es investigando, es acercándonos a este tipo de cosas, ¿no? Ah, sí, siempre, investiga, lee, acércate, pregunta, ¿sí? Eso es bien importante. No quedarme nada más ahí, ¿sí? Como los cristianos, ¿sí? Que dicen que son los únicos, no, les digo, esperen, esperen, me encanta, ¿sí? Aquí hay de todo, ¿sí? Fentecostés, cristianos, tatá, 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 ajá. De todo. De todo, ¿sí? De todos. Y en todos hay buenos y malos. Ah, ¿cómo aquí? Pues es un mundo dual, ¿no? Así es la dualidad. Así es, es un mundo dual. De todo, ¿qué quieres? A eso venimos. A eso venimos, ¿eh? De veras. A aprender. Aprender, a discernir, sí. A darte cuenta qué es lo que tú, como persona, hablando de tú nada más, qué es lo que debes de hacer, qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú debes de discernir, qué es lo que tú tienes que hacer. Tú, ¿sí? Ya después lo regas, así como rega las plantas, ¿no? Así. Ajá, sí, claro. Y muy bonito. Y también, dentro de todos estos temas, bueno, en especial hablando del tuyo, que es lo de la estigmatización, llegué a encontrar como que luego menciona a la gente de los que no hay mucho registro de, pero dije sí es importante como mencionarlo, de los estigmas diabólicos. Aquí viene un poquito de historia, espérame, aquí viene un poquito de historia, y es más, dije, para no errarle, este, de una monja franciscana del siglo XVI, le cambian la versión, este, se llamaba Magdalena de la Cruz. Ella en un principio, así en contexto rápido, ¿no? Para que nos expliques un poquito eso, en un contexto así, breve. Este, se supone que ella muchos, creo que durante 39 años, sí, este, ella se hacía las llagas, ajá. Entonces, pues un día, ya que estaba muy enferma, algo así, se confiesa, y le dice al sacerdote al que se confesó que, que no, que no eran, este, reales. Pero hay dos versiones, una que ella se las hacía, y otra versión que ella le dijo al sacerdote que, según el diablo, se los había dado, ¿no? Entonces, pero en aquella época, que era por ahí del 1543, resulta que estaba ya lo de la Santa Inquisición, cacería de brujas, este, que murió mucha gente inocente, en fin. Entonces, ella dice que, según el diablo. Entonces, yo, mi pregunta es, o sea, es que hablan mucho que no, que te puede confundir, que no sé qué, pero tampoco hay un registro bien a bien de cómo sería un estigma diabólico, ¿no? Y cuando la gente no acepta algo, de hecho, lo vivimos en la conquista de México, o sea, que cuando algo no les parecía, ya era del diablo. Sí, sí. Entonces, yo te quiero preguntar, bueno, ¿sí puede ser eso? Pues, no creo, no, no, no creo que sean, este, diabólicos, más bien creo que sean extraterrestres. Ya sé por qué lo dices. Sí, porque esta mujer es religiosa, pero yo soy de extraterrestres, ya sabes por qué, lo digo, ¿verdad? No quiero sacarlo a relucir porque, este, pues, pobre hombre, ¿verdad? Porque nos metemos en problemas, ¡ah! No, 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 para nada, Giorgio Bon Jovan, ¿estamos? Sí, yo no me meto en ningún problema, porque vino a criticarme, y le dijo a Maussan, si ya tienes estigmatizada, ¿yo para qué vengo? Y le dijo a él, me he echado a largar, si es un país, ¿sí? Así le dijo Maussan, y a mí me dio risa porque le digo, oye, ¿de qué se trata? ¿Qué le pasa? ¿Envidioso? ¿Envidioso? Ya, el ego, el ego, el ego. Bueno, entonces, en un plan extraterrestre, ya que, ya calzón quitado, dijeran por ahí. A calzón quitado, ahora. A calzón quitado, dijeran por ahí, puede ser de origen extraterrestre. Sí, 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 claro que sí. Mira, te voy a decir una cosa bien importante. Hay este extraterrestre, malo, sí, híjole. Como los grisecitos, como los retiloides, etcétera, 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 que tienen contacto con este hombre, ¿sí? Ajá. Ay, lo triste. Pero a la vez, pues, es problema, ¿verdad? Es el mío. Ah, sí, claro. Pero, digo, este, él ya no tiene el de la frente, el de las manos es, pues, muy poco, ¿sí? Creo que los pies tampoco tiene. Entonces, bueno, lo estigmatizan, manitas y ya, así para que no diga la gente nada. Claro. ¿No me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, digo yo, es que me da risa porque, porque digo yo, este, el Maussan es tremendo, mi cabecita blanca. De algodón, va. De algodón. Me los ponen luego así, como chancla bien feo. Y, este, hay que ir a verlo, qué pena. Yo voy a ir a ver. Ahí voy, ya mero, ya mero. Ya mero, disculpame. Ok, entonces entendemos que sí pueden, pero no completamente. Ahorita que mencionas eso, ahorita que mencionas eso, por ejemplo, estaba, estaba viendo que incluso si hay diferentes como, no sé, como, si catalogan o clasifican como que diferentes tipos de estigmas. El que es permanente, como el de Padre Pío, ¿no? Que hasta que se murió se le quitaron. Dicen que hay otros que son como internos, pero que sienten dolor, ¿no? O sea, que sienten dolor y todo, pero son internos. Y hay otros que van y vienen, van y vienen, por ejemplo, ahorita. Los míos, los míos eran primero seguidos, 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 seguidos. Así fueron como por 15 años. Después yo le pedí a mi mami que, Semana Santa, le dije, ¿sí? Me dijo, me dio a entender, porque te habla, pero, este, en meditación, en sueños. En Semana Santa y días especiales, ¿sí? Días fuertes, como la Guadalupana, ¿sí? Ajá. El año pasado me tocó, el mero día 12, y fue tremenda, tremenda mi astigmatización. Tanto que el Facebook no la quiso recibir, porque era tanta la sangre, ¿sí? Que parecía, te voy a mandar un video para aquí, para saber. Que la quisieron subir por WhatsApp y no la quiso recibir, porque era como violencia para ellos, ¿sí? Pero se les dijo que estigmas. Esta última vez fue menos, más tranquilo. Y pudieron grabar, estuve en Taxco, me tocó allá, ¿sí? Y me pudieron grabar dos o tres, este, personas que allá hacen sentidos, que son de la radio, de la televisión de allá. Sí. Y me pudieron grabar. También ahí tengo las grabaciones, ¿no? Entonces, pues, eh... O sea, entonces fue por tu elección de que, porfa, parito, quiero descansar, ay, ¿o qué? No, tú trata de descansar, se trata de descansar, es que, este, quiero, este, pasármela, cuando vivía a Ricardo, este, oso disfrutarlo sin pensar que se iba a ir, estar con él, salir con él, pasear con él, ¿sí? Y luego vienen los estigmas. Vienen, yo estoy acá, y me pongo, y si me pongo a pan y a agua, ¿sí? Y ahora, ¿sí? En esas dos, tres, cuatro, cinco semanas que estoy, ¿sí? Con mi pancito, en mi aguatillecita, mi pancito, en mi aguatillecita. Y después empiezo a comer, pues, verduritas, que sopita, que cositas así. Sí, sí, la hay, en lo que el estómago está acostumbrando, ¿sí? Y hago mi, esta vez hice el pancito y con agua tibiosita, ¿sí? Entonces, sí, duelen, y duelen. Muchísimo. Pero Mario Martínez me enseñó una meditación en luz, que te bajan un 70% el dolor. ¿Del dolor? Ajá. Sí, te bajan un 70%, y ya no grutas, nada más te quejas, nada más. Nada más, ay, 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 ya. Oye, pero lo sorprendente es que, pues, de 19 años de estar, pues, con las heridas, y no tengas cicatrices, y tu cutis se te ve bien padre, ya ni yo, veme. ¿Eh? En serio, ¿eh? Súper bien, no, hace poco me dio, bueno, hace como 2, 3 años me dio varicela, y batallo con las mugres cicatrices. Entonces, imagínate, pues, ya me dio grande, no me había dado nunca, y ve tú, o sea, con 19, ajá, y ve tú con casi 19 años de estar así, y ¿cómo no tienes, pues, las cicatrices? Pon yelitos en agüita y mete tu vara en las mañanas, que es 5 minutos o 6, y así poco a poquito se te van a desaparecer. Ay, ay. Estoy dando eso. Ahora, ahora de belleza. Para, para conservarnos, ¿no? Para conservarnos. No, sí, pero pues eso es lo impresionante, porque no, no es de que estás, este, ahí duro y dale, o sea, solito viene, solito se va, y entonces sí te dijeron, órale, fechas importantes, y la de ley Semana Santa. De ley, de ley, de ley, de ley, de ley fue allá en Taxco, estuve un rato allá, me pasó allá, dije, bueno, pues aquí me quedo. Y a pesar de que, bueno, dijiste, no, pues ya solo que si te podían reducir, ¿no?, como que el tiempo, por así decirlo, de tenerlos, este, obviamente, ¿los tienes internamente, o no afecta nada en tu labor de sanación? ¿Cómo queda el asunto ahí? Es que el asunto queda interno, un latir de corazón, un latir de corazón interno, ¿sí? Es que tienes que poner la mano, ¿sí?, en la cabeza de las personas, y a través, somos yo, traductoras. Así me dijo Don Martínez Pío, traductoras, porque nos dicen canales, nos dicen, bueno. Sí, sí, sí. No soy canal de TV, no soy canal de TV. Y este, entonces, este, tienes que imponer tu, la mano como decían los apóstoles, ¿sí?, y hacer tu oración. Y tienes que abrir el aura, ¿sí?, tienes que abrir el aura, tus chakras, cinco, los cinco cuerpos, tus sefiras, ¿sí?, y después te vas a todos los órganos. Mira, estoy viendo tu aura desde acá. Dime que tiene luz, por favor. Mira, tú vibras, vibras, el aura vibra constantemente, pero tienes mucho asunto, espiritual. Sí. Gracias. Qué bárbara. Sabía que no era tan oscura. Yo también me sorprendí. ¿Estoy viendo? ¿Estoy viendo o no estoy viendo? A ver si estoy viendo. Y, este, entonces, sí, y, porque luego también la gente se paniquea, no tiene ahorita los estigmas, pues, acostumbrados siempre a verte con ellos. Pues, sí, sí, acostumbrados a verme por 10, 15 años y después, ¿y dónde anda la estigmatizada? Aquí estoy. Ay, pero, ¿qué creen? Ya les explico, ¿no? Ah, bueno. Pues, sí. De manta. Ah, sí. De manta. Yo quería verte. Yo quería la foto acá. Pues, no. Pues, déjenle que no. Déjenle que no. Dale. Y, por ejemplo, tú puedes detectar, porque, bueno, ahorita que hablábamos de, de los estigmas internos, que hay gente que los puede tener, como Santa Catalina de Siena, dicen que. Ah, sí. Que ella los tenía internos. Tú puedes, este, ver si alguien llega contigo y te dice, oye, me duele, siento estos dolores y ve cosas, ¿no? Sí. Sí. ¿Y tú los puedes orientar y ayudar con eso? Sí. Ah, claro. Claro que sí. Porque esos internos no van a ser nunca externos, porque son internos, ¿sí? Pero la persona, si es espiritual, pero le falta, no, le faltaría un montón de cosas, ¿no? Yo ya 19 años, así 20, para poder lograr, como le digo, ves, sientes, no. Bueno, entonces, pues, ponte a orar y dale las gracias al Señor. Pero es que quiero que se, ah, ¿no quieres ese dolor? No. Pues ponte a orar y pídele a que te lo quiten. Y otros me dicen, este, se van a abrir. Pues, a ver, deja, y las toco. Sí, les pongo las manos, las siento. Y les digo no. Y de seguro hay mucha gente que lo sabe tener y no lo, o sea, no lo sabe, me imagino, ¿no? Sí, ya saben que no lo detectan, creen que son dolores. Ay, es que tengo un dolor acá y acá. Y me tomo la pastilla de acá y no me hace nada. Y me froto esto y le digo, mira, llévate el aceitito. Y frótate, no detecta el dolor. Las reumas, ¿no? Ándale, ándale, ándale. Las reumas de acá de los pies, que qué raro. Porque es aquí nada más y acá y aquí. Pues llévate el aceite y úntatelo para que se te quite. Literal, cuando a ti se te abren los estigmas, que ya se abre así el hoyito y ya empieza a emanar la sangre y todo el show. ¿Vives lo que es ese trance de la pasión de Cristo? O sea, toda la estás recapitulando tú. ¿Cómo es eso? Sí, llegas a recapitular parte. No todo, pero parte. Porque tienes que abrir los ojos y tomar tantita agua. Abrir los ojos y comerte un cachito de pan. ¿Sí? Entonces es así nada más como si estuvieras soñando, pero lo estás viviendo. Traspasas el velo. ¿Sí? Ese velo que no se debe de traspasar, lo traspasamos. Entonces llegas a tener la visión. ¿Sí? De cuando los clavos, cuando este... A ver, no te lo has preguntado. ¿Por qué la frente? Sí, es que a eso iba, pero dije, a ver, qué lecho. Ah, te la gané, te gané. Ajá, sí. Sí, eso iba a preguntar, ¿por qué la frente? Ajá. La frente fue por los cambios de era, por el cambio de tiempo. Sí, eso hizo la señal de la cruz, ¿sí? Y no es al revés, es una señal hermosa, grande, preciosa, bien hecha, ¿sí? Que duele. ¿Para qué te cuento? Y a veces se llegan a abrir también, este, lo de la corona, espinas, pero no es muy seguido. No, es así, ¿no? Si no me... No, sí. De hecho, si me lo permites, este, quería poner una foto tuya donde te está saliendo lo de la... La corona. Ajá. Sí. Sí, porque también, este, le sale del costado, ¿no? De uno de los costados, ¿no? Sí. Sí. Y, y, ahorita que decías del aceite, es que ya iba para allá también. Es que tengo mil, ya sabes, mil preguntas en la cabezota, ¿no? Sí, obvio, obvio. El aceite, bueno, es que es para comprender mejor con, pues, con toda la gente que nos ve, ¿no? Porque sí, son como que temas luego como confusos. Es que aquí me dicen una cosa, pero acá la creencia otra. Entonces, es esta parte que deseamos de ir viendo, de ir conociendo y sacando ahí, ¿no? Las conjeturas, ¿no? Este, hace unos años, él, este, empezó, te regalaron una virgen, si mi memoria no me falla, una virgen de bulto de rosa mística. Rosa mística es la que tiene tres rositas de diferente color. Sí. Y a Elizabeth lo que le pasó fue que empezó como a transminar o a como a trasudar aceite y tuve la oportunidad de ir a su casa días después de que a ella le pasa, bueno, de que empieza a ver esto en, en esa imagen, ¿no? Entonces, ¿con ese aceite tú sanas? Bueno, ese aceite... ¿O qué se hace? Sí, mucha gente se ha llegado a hacer más, aparte de la imposición de manos, ¿sí? Y su fe de ellos. Hubo un amigo, de ella de Celaya, esposa de una amiguita, que tenía cáncer de la próstata, y agarró y se volvió y se le dio todo el aceite. Y ya después, con el médico ya no tenía nada de cáncer. Digo, es que fue tu fe. Yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, yo le decía. Y le decía, ay, Eli, pues es el aceitito de la amiguita que tú me diste. Yo no tengo, yo no tengo nada. Y ahorita todavía la tengo en el, en el WhatsApp a Araceli. Eso como, ¿eso en qué año fue de que empezó a hacer eso? Según yo, soy malísima con las fechas, pero según yo, fue como por ahí del 2014. No me acuerdo bien. Fue antes de que él se fuera. 2003. Antes de que él partiera. Y ahorita, ¿continúa emanando aceite hasta el día de, cómo cree? ¿Nunca para? ¿O sí hay días que para? No, no, hay que hacerle oraciones, es lo que le digo a los vecinosos cuando ellos llego a salir. Ahorita tiene, ¿no? Sí, mira su cara. Y le está cayendo una lagrimita, ¿no? Ajá, sí. Y aparte huele riquísimo. Sí, arroz. Y tiene, ¿sigue teniendo como escarchita, como virillitas? Ahí está, abajo la escarchita. Ajá. Preciosa. Y ya, no, sí, yo me acuerdo que te emanaba un olor bien rico. Sí, sí, mi altar que, por vida, ya sabes. Sí, ya. Ya se quedó ahí. Ajá. Sí, ya, 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 ya se quedó ahí. Ajá. Y entonces, ¿lo ocupas como para, pues, la imposición de manos o qué otros usos le dan? Le das, perdón. Sí. Ellos pueden tomarse dos gotitas bajo la lengua, sí, y untárselo, o sí, untárselo donde, donde, donde quieran, donde sientan el dolor, ¿sí? Y han llegado con que, ah, que ya me siento mejor. Yo nomás los veo tres veces, ¿eh? Tampoco soy como otras personas que tienen que vivir aquí diez mil veces, no. Yo los veo tres veces y ya, ya, se acabó. O a veces, cuando vienen muy graves, enfermedades muy fuertes, bueno, pues les digo, vénganse, pues, cuatro, cinco, seis veces, ya, se acabó. Yo no los quiero tener aquí todo el tiempo. A mí no me gusta que me sigan. No me gustan seguidores, fíjate. No me gustan. Y tú lo, y tú lo, y tú lo sabes, no llegan, no me gustan seguidores. A mí me gusta a veces como, como, como con tu amiga, ¿cómo se llamaba esta, señora? No hay que decir nombres. No, no hay que decir nombres. Ella. Como. Ella, muy buena gente, pero. Como todo, mintísima. No, la verdad, sí recuerdo su cara, pero no recuerdo el nombre. Si no, ya te voy a... No, igual yo. Recuerdo su cara, tampoco recuerdo su nombre. Ajá, pero no el nombre. Ajá. Qué pena, eh, de verdad. No. Sí, sí, sí. Y, este, hay imágenes que lloran sangre. Sí. El que llore aceite, ¿qué significa? Y el que llore sangre, ¿qué significa? Mira, el que llore aceite es porque te va a dar sanación. Y el que llora sangre es porque está pasando algo muy triste en el mundo. Como la guerra. Sí, como el terremoto que fue hace poquito. Ajá. Ajá. Sí, sí. Es lo que ha pasado ahorita. Entonces, pues, ella llora sangre. Pero la sangre, este, ¿qué te diré? La puedes juntar, pero no te la puedes tomar. Este, sí te la puedes juntar, pero no tomar. Ajá. Sí. Es una sangre de tristeza, de angustia, de nuestra Santísima Madre. ¿Sí? Y, sin embargo, el aceite, pues, te lo puedes juntar, sanar. Te puedes sanar, te la puedes tomar. Pero por gotita, ¿eh? Les digo, no se lo, vayan a tomar porque lo tomó mi amigo. Un shock de aceite, ¿no? Claro. No, no, qué bárbaro. Le dije, no, tú me espantaste. Qué bárbaro. Cuando me dijo, se lo echó todo, ¿no? Y luego, ¿qué? ¿Qué haces, sano? No. Aleluya, me dice el otro, aleluya. Le digo, ay, muy bien. Oye, de toda, ahora sí que de toda esta trayectoria, de todo, de qué has andado aquí, allá en el extranjero, en estados de la república. Este, no sé, en fin, todo lo que se ha podido obrar a través de ti, a través de esas sanaciones, por ejemplo, ¿ha habido algún caso? Bueno, ahorita ya nos contaste unos dos, más o menos, que te sorprendieron, este, pero ¿hubo algún otro en el que hayas dicho, ay, hijo, qué onda con esto? ¿Que te hayas sorprendido muchísimo? Bueno, una persona que llegó en silla de ruedas allá a Toluca, un señor, que no se movía ni hablaba. Entonces, pues, yo lo que le hice fue sentarme hablando de la Virgen, darle un beso, le impusé las manos, hice hacia atrás, y nos sentamos, y al ratito se paró. Me quedé yo sorprendida, en serio. Y dijo, ahí está la Virgen, habló. Para mí, para sus hijas, fue una sorpresa muy grande. Sí, llevaba como seis hijas ahí, porque lo llevaban en silla de ruedas, allá en Toluca. No sé si te acuerdas de Toluca, cuando... Sí, sí. Sí, 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 sí. Y este, ahí fue donde sucedió, entonces yo dije, ¡guau! Otra señora de Veracruz, ¿sí? Que tenía cáncer terminal, ya definitivo, ¿sí? Llegó a darme las gracias porque el cáncer había desaparecido. Le digo, gracias a Dios, gracias a Jesús, gracias a María. Yo me siento muy contenta, de veras, me satisface, porque ellos los escuchan. Claro. Yo soy, yo soy aquí una cierva, y como decía, yo soy un gusano, no soy mala, no soy nadie. Sí, claro. Sí, pero este, soy una biotransuctora y punto. Y es que como lo que mencionábamos en un principio, como no eres monja, no eres religiosa, no eres del claustro, a la gente les sacaba mucho de eso de que, ¡ay, es que le gusta salir en la tele! ¿No? Pero pues es que tú mismo, o sea, pues tú eres libre, pues, o sea, no te obligan a, como decíamos, una institución a permanecer como que, a ver, encerradita, haciendo tu oración. Es lo importante de no ser monja. Allá en Taxco, hay un lugar que se llama El Esconvento. Ahí abrieron al Esconvento y encontraron muchos fetos. ¿Y de quién eran de las monjitas? Los padrecitos lindos, hermosos, les hacían su gracia. Los sacaban de su escuela. ¡Por esa no soy monja! Pues mejor, oye, mejor, pues, libre. ¡Pues libre! Le doy igual la lenglacha libre, pero, pero sirviendo, ¿no? Ayudando. Ay, ya, exactamente, así, así es. ¿Y por qué no? Si soy mujer. Claro. Tóquenme, pelíqueme, ¡ay, me duele! Sí. ¡Uy! Sí, sí, sí. Sí. Fue terrenal. Sí, claro, una, o sea, bueno, digo, sí debe, debe haber, pues, cierta como congruencia en uno, ¿no? Lo que enseña, lo que hace y todo, pero, pues, esa parte de que, es que luego, ¿sabes qué? Incluso hasta lo hemos visto así con otra gente, ¿no? Igual a un, un profe, ¿no? Que tú lo tienes como que acá y de repente luego ese profe la caga, como decimos, o la riega, entonces ya, ¡ay, no! O sea, entonces es por eso la idea de no poner como que a nadie en un pedestal y, pues, ok, acepto lo bueno que tiene, pero, pues, también, pues, la puede regar, ¿no? Claro. La pueden regar todos, pero eso sí, a las niñas no se tocan. Ah, sí, no. ¿Sí? Sí, no. Eso es bien importante. A las niñas se cuidan, se aman, se respetan. A las jovencitas se protegen, ¿sí? Constantemente. Y usted, jovencita, cuídese. Aquí, yo siempre me también corto. No, 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 de los arpías que andan por ahí. Ah, sí, sí, sí. De eso, de los malosos. Sí, de los malosos, exacto. Claro. Claro. Y ahorita dices que continúas haciendo esa chamba, esa labor de... Sí, la verdad. De esa... ¿Dónde, este... ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Algún número telefónico o en tus redes sociales? Bueno, pues en mi Facebook está mi número telefónico, Elizabeth Sánchez, estigmatizada. Elizabeth estigmatizada Sánchez, porque tengo página y tengo Facebook. Ahí está mi número de teléfono. Entran, lo localizan luego, luego, y me llaman. Porque mucha gente aquí en el WhatsApp se ha metido de Quito, de varios países lejanos, y hago así videollamadas con ellos, ¿sí? Para hablar con ellos, ¿sí? Entonces, ahí tienen mi número de teléfono, porque la verdad no me lo sé. Sí, 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 lo sé. Es increíble, pero digo, es que es nuevo, espérame, espérame, todavía no me lo pierdo bien. Sí, sí, sí. Y ya para, pues, finalizar, este... ¿Cómo...? O en el Facebook, mira, en el Facebook hay un montón de videos míos, tú lo sabes. No, y en YouTube también, ahora este, el mío también. ¡Andele, qué emoción! Muy bien. Perfecto. Me encanta. Entonces, en tu página de Facebook, ahí encuentran, pues, lo que... Pues, sí, el teléfono, ¿no? O escribirte por ahí, incluso, ¿no? Mensaje. Claro, WhatsApp, adelante, se mete, se mete cuando quieren, ¿eh? Así, ¿no? Y te pones a los medios, como tú, ¡ay, ahí está! De repente, ¿eh, hijo? Así apareció, Dios mío. No, me da mucho gusto, de verdad. Me da mucho gusto. Y ahorita, tu misión es continuar, este... En sí, las sanaciones. O sea, es en lo que ahorita estás. ¿Del cuerpo? De cuerpo, de alma, de mente. También ayudo a... Por ejemplo, me escribió una señora que si podía hacerle una limpia a su hijo. ¡Claro que sí! Le dije, sí puedo hacerle una limpia. Pero tú me traes todo, ¿sí? Y yo le hago su limpia. Pero es allá en Taxco, porque allá en Taxco tengo una casita. ¿Sí? También me voy a venir a ver a Taxco. Ah, ya. O sea, ahorita te estás trasladando de Taxco a... Me traslado, porque también tengo gente ahí. Ah, ok. Y ahí me van a buscar. Ah, muy bien. Por eso me traslado, voy, vengo. Estoy aquí 15 días, me voy allá 15 días. A veces sí hay mucha gente, estoy el mes. Entonces, vengo el 29, 30, el 21, la, 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 la. Ya después, este, ya me voy de nuevo. O como ahorita, me aviento aquí unos 15, 20 días. Y ya después me voy a Taxco. ¿Sí? Y voy apuntada a mi gente que me quiere ver. Ya la llamo. Y ya la veo, la espero. Ah, súper bien. Entonces, ya saben, Taxco, Ciudad de México. Si son de otros lugares, pues ya sea por el Facebook o WhatsApp. Sin ningún problema, Elizabeth, los atiende. Yo los atiendo, en serio, ningún problema. Perfecto. Bueno, pues... Aparta de este planeta. Hasta que, hasta que nos llamen. Ah, sí. Hasta que nos llamen. Pues, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Fue un gusto platicar. De hace tantos años que no platicábamos. Y qué bonito que haya sido en aniversario. Coincidió. Dicen que no hay coincidencias, ¿no? Pero coincidió en la fecha. Sí. Exactamente. Fue algo muy padre, hija. Muy agradable. Me dio tanto gusto verte, de veras. Me saluda su papá. Ya trascendió. Ya anda... No me digas eso. Ya anda cotorreando con don Ricardo. Allá los contadores en... En el cielo de los contadores. Acabo de ver una foto de él aquí, en mi casa. Sí, tuve esas cosas. Esas, cuando lo vi, dije... Sentía ahí en mi corazón algo. Dije, no. Algo raro. No, no, no. Sí, ¿qué crees que cumplió hace...? Cumplió un año. Falleció en enero del año pasado. Con razón. En enero del año pasado. Pues ya andan ahí cotorreando. Ya andan cotorreando los dos. Andan hablando del SAT del cielo. Ya ves que era su tema de conversación, el SAT y los números. El SAT, el trabajo, ay Dios. Qué barba los de la... Ay, cómo me hacían reír de veras. Y escépticos los dos, pero curiosillos a la vez. Curiosos y en todo estaban. Y mi marido en todo estaba, pero en todo me ayudaba. Él también tenía que hablar a veces. Yo también tenía que dar... Y le dices, andale, pues sí. Pero primero yo. Pues sí, ya andan cotorreando por allá. Ya andan por allá en sus mundos, en sus nuevas... Ahora sí que mundos, ciudades, como me dice mi Señor Jesucristo. Paraísos. Lo que elijan ellos, elija el Cristo para ellos. Pero están juntos, sí, están juntos. Sí, sí, ya me los imagino. Te vas a conocer allá también. Claro que son hermanos. Son hermanos, ¿cómo estás? Sí, exactamente. Sí, sí. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Este es, este, pues tu canal. Gracias. Cuando quieras decir algo, no sé. Tienes un espacio aquí con mucho cariño. Gracias, mamí. Luego, este... Igual y hasta pudiéramos platicar en otro video de otros temas. ¿Qué te parece? Claro, me parece súper bien. Sí, yo te puedo sacar los mensajotes de mami ahí que llevo a mandar en los últimos tiempos. Porque esta vez, su mensaje es, es la familia por lo que pasó, por lo del COVID y todo eso. Es la unión, porque muchas familias se unían, pero nada más para llorar y sufrir. Y eso no. No. Sí. Era para apoyarse, para amarse, para estar cerca, ¿sí? Cuando no estuve contigo, ahora voy a estar, ¿sí? En un cenuración para que, al fin, ya no existe el COVID. Sí. No te sé. Fue hecha por el hombre. Sí, claro. Eso no fue hecha por Dios. Eso no fue hecha por Dios. Las plagas que hizo Dios fueron diferentes. Esta plaga fue por el hombre. ¿Sí? Y al fin y al cabo, ya se terminó. Mírame yo. Aquí que voy, que vengo, que subo, que bajo, que vete, me chocan, que me sentas, porque vete a Celaya, que vete a Morelia. Aquí estoy. Falcón. Sí. Por el amor. Sí. Sí, claro. Y esa, pues esa energía, ¿no? Porque luego también, este, con el día a día, luego sí nos debilitamos, ¿no? Luego sí ya estamos así como que. Y más ahorita que hace este calorón. Ay, sí. Y este sol. No, olvídate. Sales y llegas así como que. Sí, sí, sí. Que me antoja una cervecita bien fría. Bien muerta. Ay, sí, no. Bien muertita. Sí. Bien muertita. Bien muertita. Sí. Que un agua. Me compro, mi hijo, mis agotas bien heladas. Le digo, mete el refrigerador porque todavía está el tiempo. Yo la quiero bien fría. Sí. No, sí. Sí, 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 está canijo. Pero, pues, bueno, aparte también, ¿no? De todos esos cambios, ¿no? Climáticos. No, son tremendos. De pronto ahorita está el sol hermoso, viene el aire. Y luego al rato, llueve. Y dices, ¿tú qué? Claro, cambio de tiempo. Es verdad. Así es. Es menos. Y tienes que acostumbrarte a amarlo. Sí, claro. Ese cambio. ¿Sí? Sí, claro. Ir de la mano. Sí, ir de la mano con eso, ¿no? No nos queda otra. No nos queda otra. No nos queda otra. Sí, no, porque le va, ay, pinche. Calorón, que no sé qué. No, pues, sí, es parte, ¿no? Es parte. Es parte. Es parte, sí. Es parte. Así es. Sí. Pues, muchísimas gracias de nueva cuenta. Este, te mando un fuerte abrazo. Y, pues, seguimos en contacto. Este, pues, hay otra charlita de algún, igual y hasta ya de un tema más en específico. Ahorita fue más como que para aclarar ese tipo de dudas, de cuestiones que genera todo este tema, ¿no? Claro. Claro, claro, sí. Y estoy para servirte, hermana mía. Muchísimas gracias. Igual aquí, pues, ya sabes, ¿no? Cotorrear un ratito. Por ahí, nos echaron cabecito. Sí, a ver, a ver qué se nos ocurre. A ver qué se nos ocurre. A ver qué se nos ocurre. A ver qué se nos atraviesa por ahí. Ay, sí. Ándale, también. Mejor dicho. Ándale, pues. Yo puedo estar con buscar tu tiempo. Ándale, pues. Un fuerte abrazo. Saludos a todos por allá. Y estamos, seguimos en contacto. Claro que sí, mi vida. Cuídate mucho, cuida a tu hijo. Dios los bendiga. Igualmente, besos. Bye, bye. Bye, bye. A todos los que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Mi Señor Jesucristo, mi Virgen María. Alcalde Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Estén con ustedes. Para siempre. Amén. Y alaben siempre al Padre, al Anciano de Díaz. Al Cadumacalmón. Muchísimas gracias. Ya, ya, este. Nos llevamos las buenas vibras. Ya, quien acabe de ver el video completo. Se ve con la buena vibra. Ay, sí. Muchísimas gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.